Senador Félix Zagpi indicó que el ingeniero Edgar Villegas, quien fue imputado por incitación a delinquir, debe cumplir con su sanción. No había revelado absolutamente nada a este señor. Ya previsto, era clarividente el señor, juntamente con Carlos de Mesa. Faltando dos años ya sabían que iba a haber claudio. Entonces simplemente anunciaron a este Almagro y Almagro consolidó que en ningún momento han podido probar una. Este Villegas tan experto en las cuestiones cibernéticas no mostró quién había alterado algún botoncito de una computadora para que nos diga otra. Simplemente hablaron y hablaron como hasta hoy en día siguen hablando y por lo tanto por mentiroso ha causado problemas constitucionales en el país. Tiene que ser procesado y sancionado como corresponde que ningún aventurero puede dañar la imagen del pueblo. Gracias por ver el video.